También está con nosotros el doctor Hernando Santamaría, médico psiquiatra, que ha estado también acompañando los análisis sobre los efectos del COVID-19 en la salud mental. Y por supuesto, este no es un tema menor, hemos tenido alertas globales por parte de la OMS para que tengamos las mejores acciones. Doctor Santamaría, muchísimas gracias y me gustaría también que usted le hable a las familias colombianas sobre sus recomendaciones y sobre qué tipo de elementos le deben dar a uno luces de alerta sobre algún tipo de afectación en materia de salud mental, qué se puede hacer también desde la prevención y cuál es la mejor manera de absolver las dudas que se tengan sobre los comportamientos de los miembros de nuestras familias. Muchas gracias, señor presidente, por invitarme. Bueno, evidentemente pues esta pandemia ha traído mucho desgaste desde el punto de vista físico. Ustedes ya lo han comentado y lo hemos reflexionado todos en carne propia en este tiempo y evidentemente tiene un desgaste fuerte en el campo de la salud mental. Ya lo he dicho, la OMS, la salud mental, se presenta como uno de los grandes retos de salud para los años venideros. Todos y cada uno de nosotros hemos experimentado los efectos de la pandemia en nuestra salud mental relacionados con una situación nueva, desconocida, relacionados con personas cercanas que posiblemente tuvieron desenlaces fatales en esta pandemia, con personas cercanas y también con el estrés y la ansiedad de enfrentarnos a una situación que no sabemos exactamente cómo va a progresar. Hay en este momento unas situaciones que van cambiando porque por un lado empiezan a aparecer promesas de que las cosas pueden empezar a mejorar, ya ha empezado la vacunación, los casos de países que tienen vacunaciones con un altísimo porcentaje de su población pues revelan que hay elementos esperanzadores. Pero toda esta información combinada de las cosas que son malas, de las cosas que lo angustian a uno por lo que está por venir y de las cosas que uno espera que pasen con esa ilusión de que empiecen a pasar las cosas buenas, pues evidentemente impacta nuestra salud mental. Frente a eso hay que decir lo siguiente, todos y cada uno de nosotros hemos emprendido recursos propios de salud mental que hay que reconocer, ¿sí? No necesariamente hacer frente a problemas mentales se hace yendo al psicólogo o al psiquiatra. Todos y cada uno hemos emprendido nuestros propios recursos, hablando con nuestros seres queridos, fortaleciendo los vínculos intrafamiliares, fortaleciendo ciertos vínculos con personas cercanas, pero también haciendo ejercicio, comiendo mejor, intentando, digamos, encontrar otras formas de vivir este tiempo tan nuevo y tan difícil. Esos recursos que se han emprendido hasta el momento son ya una primera apuesta positiva de lo que cada uno de nosotros ha hecho y yo lo potenciaría. Sigan manteniendo esos recursos. Ojo con ciertas cosas, hay también unas alertas. Ojo con las personas que se aíslan. Ojo con las personas que tienen los llamados síntomas menores de salud mental, los que están cansados, los que cambian la alimentación, los que ya no hacen actividad física, los que empiezan a tener fallos laborales o fallos en sus actividades académicas, los que reportan riesgos. Hay personas que empiezan a decir, yo me siento muy mal y siento que me voy a desbordar. Ojo con esas personas. Brindemos una escucha activa, brindemos una escucha empática, compasiva. Y cuando esto ocurra, cuando estas personas empiecen a reportar estos riesgos y empiecen a tener estos síntomas que podríamos considerar menores, pero empiezan a impactar su calidad de vida diaria, es importante consultar. Hay cosas difíciles, pero hay cosas que hemos hecho bien. Potenciémoslas y empecemos a prender las alarmas para acompañar a aquellas personas que con el desgaste natural de tanto tiempo de angustia frente a esta pandemia empiezan a tener algunos efectos en su salud mental. Muchísimas gracias, doctor Santa María. Y créame que esas apreciaciones que usted hace le llegan muy al fondo también a todos los hogares para tomar medidas preventivas. Los seguiremos invitando a Prevención y Acción.